Este pozo, Massachusetts, Iván Ruiz, dominicanos residentes allá, hablemos con ellos. Bueno, aquí estamos en este lado de la frontera, recuérdense que no podemos cruzar de allá, de aquí para allá porque no tenemos el permiso. Estados Unidos es complicado, por el libro y eso está bien. Y ahora tenemos, les había prometido, con una periodista muy profesional, capaz, desde que empecé a verla en S&N, esta formada de la camada de Fernando Hasbún. Es correcto. Que se forman o se forman, aparte del talento que usted tiene que tener, Fernando tiene la visión y Alicia, ¿no?, de formar a jóvenes comunicadores que ellos sienten y ven talento. Y aquí tenemos a Carmen Martínez que está triunfando aquí en Telemundo Boston. Qué bueno tenerte. Gracias por la invitación y nosotros súper emocionados de tenerlo ustedes aquí en Boston, de verdad. Venir en el show del Medio de un programa tan tradicional de nosotros, oh Dios mío, qué privilegio. Bueno, la sorpresa ha sido nuestra. Me decías que ustedes viven un poquito en las afueras, a unos 30 minutos como por tranquilidad. Sí, 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 es que nos gusta más como eso, además por la facilidad de que está muy cerca de la estación donde yo trabajo. Ah, de Telemundo. Sí. ¿Qué haces en Telemundo? O sea, las noticias. Mira, hace, bueno, como dos semanas pues fui promovida a Anchor de Noticias, pero tengo dos años y medio aquí y comencé como reportera a los seis meses pues me nombraron como presentadora de noticias y lo combinaba con el reporterismo y eso me, pues gracias al Señor me llevó a conocer todas las historias de la comunidad nuestra, no solamente de la dominicana sino también de la latina, de nuestros países. Y bueno, ahora estoy presentando las noticias, tratando de llevar esas informaciones. ¿A dónde quieres llegar? ¿Estás ahí? ¿Y dónde te visualizas? ¿Dónde te visualizas en la televisión? Tú sabes que yo creo que me he dejado llevar y la vida me ha sorprendido tanto, incluso de más de lo que yo he pedido. Cuando llegué aquí, llegué como reportera y ahora estoy en una de las posiciones principales del canal. Pero, no sé, yo creo que el tiempo y los años te dejan hacer que te sorprendan, no sé. Pero le echas ganas. Todos los días. Todos los días. Miras hacia adelante. Todos los días. Y eso me lo, ¿sabes qué hago? Todos los días me veo a ver qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal y qué puedo mejorar. Y eso me lo enseñó Alicia en los primeros reportajes. Sí, me sentaba y me decía, ok, vamos a ver. Alicia es obsesiva con la perfección, ¿no? Sí, bueno, es que nos formó a todos y eso nos ha llevado a ser buenos periodistas y por eso estamos donde estamos hoy. Pero sí, me veo todos los días. ¿Sabes por qué? Más que la ambición profesional, lo que pasa es que yo tengo tres y niños en casa que me están viendo. Y yo creo que esa es la mayor educación y el mayor ejemplo que le puedo dar a ellos de cómo mamá se esfuerza todos los días. No solamente por ellos, sino también para hacer un trabajo que enorgullezca a la gente de uno. Carmen, nos sentimos muy orgullosos del trabajo que haces. Qué placer me dio ver a Activil, Modeste, que Activil empezó con un proyecto en Televida que fue maravilloso, un gran productor. O sea, tienes un gran crítico y una persona con mucho criterio al lado. Un gran compañero. Sí, y un gran crítico porque conoces realmente lo que haces. Y me alegró muchísimo. Te siento con mucha paz. Lo estoy, lo estoy. Estamos muy tranquilos como familia. Tú sabes que eso también, cuando tú estás tranquilo como persona, es lo que tú transmites también en tu profesión. Y estoy, lo estoy, de verdad. Excelente. Y también con Dios ahí. Amén. Siempre tener a Dios. Yo quiero ver esta otra parte, compañeros, de la entrevista, el permiso de Carmen, que logramos con Al Horford. Bueno, esta noche, nosotros vamos a venir tres horas antes aquí al TD Garden. Tenemos el acceso directo para poder entrar antes del juego, entrar a los caberinos, ver de cerca cómo es el proceso de Al Horford, la superestrella dominicana. Ahora, que en esta última parte, ustedes van a ver cómo le reveló algo que no se ha hablado nunca. Que tiene que ver con su no participación en el último mundial y que fue muy criticado de manera injusta. El asunto de las redes, que todo el mundo empieza a hablar sin investigar antes. Y Al parece que preferió que lo crucificaran antes de él revelar por qué él no estuvo ahí. Que no tiene que ver con él, ni siquiera tiene que ver con el equipo de Boston. Y yo quiero que ustedes vean este final de la entrevista exclusiva que nosotros tuvimos con la superestrella dominicana. No solamente en el deporte, sino como ser humano. Porque menciona varias veces a Dios, menciona a su familia. Y eso inspira. Gracias, Carmen. Gracias a ti. Un orgullo alto. Gracias. Claro. Gracias.